Aquí comienza el microsonoro informativo de las cooperativas de trabajo de Argentina. Microsonoro informativo de Cotra Radial. Estas son las noticias cooperativas que hacen ruido esta semana. Continúan las capacitaciones en Cotravel. El pasado jueves 12 se realizó en la cooperativa de trabajo Cotravel de la localidad de Verónica el segundo encuentro del proceso integral de formación, maletín de herramientas, que lleva adelante CECOP, Centro de Educación y Capacitación Cooperativa de la FECOTRA. Sobre este tema charlamos con Vanina de Nicola, técnica en cooperativas, miembro del equipo de CECOP. Vanina, queríamos preguntarte sobre este maletín de herramientas que se ha puesto nuevamente en funcionamiento. Sí, estuvimos con la cooperativa Cotravel de Verónica, fabricantes de vela, con este segundo encuentro, brindándoles algunas herramientas más específicas respecto a los derechos y deberes de los asociados. Del grupo se nota mucha cohesión. Hay trabajo profundo respecto a afianzar la imagen de la cooperativa, de los asociados, de sus consejeros, para seguir trabajando y creciendo en equipo. ¿Cuáles son las dudas que más se presentan cuando se hacen este tipo de reuniones y charla con los cooperativistas? En principio, cuando empezamos a estudiar específicamente el estatuto, que es de su cooperativa, se empieza a visualizar la diferencia entre derechos y deberes. Digamos que hay algunos deberes que se van internalizando y se toman como derechos, como por ejemplo la participación en las asambleas, la propuesta de ellos mismos para participar en los consejos. Digamos que lo toman como propio y a ver cómo lo aplican eso en el día a día de la cooperativa. En cuanto al entusiasmo de la gente, o sea, ¿se los ve comprometidos, se los ve con ganas de aprender, con ganas de estar cada vez más metidos en este mundo del cooperativismo? Sí, en este segundo encuentro tuvimos más asociados presentes en la capacitación. Siguen muy interesados en seguir aprendiendo, en seguir estudiando el estatuto, en su reglamento, en todo lo que tiene que ver con su propia legislación de la cooperativa. Y la verdad es que, siendo que estamos a fin de año, ellos con mucho trabajo, siguen pidiendo que nos acerquemos y que sigamos dejando con otras nuevas capacitaciones y seguir, por supuesto, con esta que todavía quedan muchos más encuentros. Bien. Buenísimo, Vanina. ¿Te agradecemos esta pequeña entrevista? Bien. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias. Futuro Ensenadense se capacita para obtener la certificación ISO. La cooperativa de trabajo Futuro Ensenadense, asociada a nuestra federación, se asesora para obtener en el futuro una certificación de calidad ISO en su ámbito laboral. Este proceso se enmarcará en el programa Sustenta, que implementa YPF, con el cual promueve mejorar la productividad, competitividad y calidad de sus proveedores. Noticias Cooperativas Radiofónicas. Se multiplican las experiencias cooperativas en las cárceles argentinas. Desde la creación de la cooperativa Cabrones, en 2009, fundada en la unidad número 12 de Gorina, se conformaron cuatro emprendimientos similares en la provincia de Chaco, una en la de Corrientes y otras tres en territorio bonaerense, en tanto que están en proceso de formación otros proyectos en Córdoba y Entre Ríos. La cooperativa, responsable del área de cooperativismo en contexto de encierro y liberados, continúa trabajando junto a los capacitadores para seguir sumando cada vez más emprendimientos asociativos. FECOTRA Radial es una producción del área de comunicación de la Federación de Cooperativas de Trabajo FECOTRA y la Cooperativa de Trabajo Comunicar Limitada. Para consultas y contactos, envía un correo a info.fecotra.org.ar Para consultas y contactos, envía un correo a info.fecotra.org.ar FECOTRA